¿Qué es la esposa de la Unión Patriótica de Cuba? Es un activista de la Unión Patriótica de Cuba que se unió a nuestra organización en el año 2014. En el año 2015 fue sancionado por primera vez y condenado a seis meses de prisión domiciliar por su activismo prodemocrático. Esto no lo detuvo y continuó realizando estas actividades a favor de sus vecinos, a favor de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de todo el pueblo de Cuba. Y ahora en el año 2016 nuevamente fue acusado de un falso delito de desorden público y el día 17 de mayo de 2016 fue detenido y el 14 de octubre fue sancionado a un año y seis meses nuevamente. Se encuentra en la prisión de las mangas Bayamo. Acá su esposa y su madre nos van a explicar cuál es la situación actual de Alexander. Quiero decirle que Alexander está padeciendo de infección en los riñones, lo cual lleva más de una semana con dolores, fiebre, incluso hasta convulsionó, producto de las fiebres tan altas que tuvo y no ha tenido atención médica de ningún tipo. También hemos sabido que lo han mandado a golpear con otros presos, los cuales no se han decidido porque han cogido temor de hacerlo porque saben que están luchando por ellos también. Quiero agregar que cualquier cosa que le suceda a Alexander allí dentro es obra de la seguridad del Estado. Son capaces de hacer cualquier cosa para tratar de que le suceda cualquier cosa allí, peligro para su vida, cualquier cosa que le suceda es obra de la seguridad del Estado. Decía la madre Alexander que le comentó que lo mandaron a asesinar. ¿Cómo fue? Él me llama y me dice, lo conozco dos días, un hostista de eso, que lo mandaron a asesinar con el jefe de la provincia de Grazman. El jefe de cárcel y prisión de la provincia de Grazman. Que lo mandó a que lo asesinara a cambio de la libertad del preso. El preso, para que lo asesinara, para él darle la libertad. Y el preso... El preso no... No procedió. Él se le dijo que no, que no tuvo fuerza porque él es una gente muy buena y él se relaciona bien con todo el mundo, comparte todo. Y entonces él le dijo a otro que preso, de que quien lo mandó y todo, que fue el jefe de la provincia. Claro, me decía también que no iba él a declarar el nombre de ese preso porque esto podría perjudicarlo. Pero que como tal él se negó. Alexander es un hombre extraordinario, un hombre muy serio, muy comprometido con sus principios. Alexander es cristiano, él donde quiera que va, pues se comporta como un cristiano, un cristiano verdadero de corazón, un cristiano de palabras y de hechos. Y evidentemente allí las personas que lo han rodeado, pues se han dado cuenta de esto. Y aquel reo que tenga un mínimo de conciencia y de concepto, pues le costaría mucho trabajo arremeter contra Alexander porque verdaderamente es un hombre de bien. La Unión Patriótica de Cuba ha venido denunciando como parte desde siempre y ahora como parte de una campaña que tenemos en solidaridad con los presos políticos, las difíciles situaciones en que se encuentran estos presos y nuestros presos, disculpen, y además que son agravadas a diario por la policía política, por agentes de la policía política que tratan de asfixiarlo, de llevarlo al límite de su capacidad de resistencia para pedirle que renuncien a la lucha pro-democrática, que se vayan de las filas de la Unión Patriótica de Cuba. Hay algunos presos que lo han hecho y nosotros lo entendemos, no somos quién para juzgar, sabemos que las condiciones son bastante deplorables, bastante extremas, pero hay otros como Alexander que se han mantenido firmes y se continuarán manteniendo firmes en la lucha que llevan. Acá su esposo y su madre han continuado con su legado allá en el municipio de Río Cauto de la provincia de Granma y son hostigadas con frecuencia, son reprimidas. La policía en ocasiones ha asaltado su vivienda, la han detenido en varias ocasiones y para venir a visitarnos acá a Santiago de Cuba tiene que tomar muchas precauciones porque generalmente no la dejan venir o sino al regresar tratan de registrarla y quitarle todo lo que ella lleve encima. Pero nada, son ejemplos de hombres, ejemplos de activistas y de sus familiares, que también son activistas que ameritan el aprecio, que la patria los reconozca como verdaderos patriotas.